Ir con la música a todas partes sin sacrificar calidad, este es el ZONO MOV 2. Después de un mes de uso intensivo del ZONO MOV 2, puedo decir que se ha convertido en mi parlante portátil favorito. Este dispositivo es una auténtica maravilla que combina potencia de sonido, portabilidad y durabilidad de manera impresionante. Lo primero que me llamó la atención fue su sólida construcción y diseño resistente con una certificación IP56. El MOV 2 es completamente resistente al agua y al polvo, lo que lo convierte en un compañero perfecto para llevarlo a la playa, a la piscina o incluso a acampar sin preocupaciones. Cuando le he usado el aire libre se ha mojado, ha estado expuesto al polvo y todo esto sin problemas. Pero lo que realmente me cautivó fue su increíble calidad de sonido. Como es un ZONO, son parlantes que parece que están hechos de plástico pero que suenan como los construidos con la más fina madera. Entrega un sonido potente y equilibrado que llena cualquier espacio con claridad excepcional. Como es ZONO, los graves son profundos, mientras que los medios y agudos se mantienen nítidos y detallados. Ya sea que esté escuchando rock o música electrónica o simplemente un podcast, la experiencia de audio es simplemente excelente. Una de las características más destacadas es su versatilidad en la conexión. La batería es recargable, dura casi 24 horas lo que permite disfrutar música todo el día sin preocuparse de quedarse sin batería. Además se carga muy fácil, tiene un anillo de carga que es solamente apoyar el parlante y uno lo puede dejar en la casa en ese anillo. Estéticamente se ve muy bien y cuando llega el momento de salir simplemente uno lo agarra y se lo lleva. En verdad me gustó mucho fue la facilidad con el que MUV2 integra el ecosistema de ZONOS. Tengo otros parlantes de ZONOS en la casa y puedo configurar un sistema de audio multi habitación, la verdad sin esfuerzo. Lo que permite disfrutar la misma música en todas las habitaciones de la casa o crear zonas de audio separadas. El ZONOS MUV2 es un parlante portátil, combina potencia, sonido, durabilidad y versatilidad. Una manera sin precedentes si buscas un dispositivo de audio que pueda llevar a cualquier parte sin comprometer la calidad. Independientemente de lo que estés escuchando, si es rock, música electrónica o un simple podcast. La experiencia de audio es simplemente genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!